Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 6 de febrero. Números capítulo 4. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, hagan un censo por clanes y por familias patriarcales de los levitas que descienden de Coat. Incluye en él a todos los varones de 30 a 50 años de edad que sean aptos para trabajar en la tienda de reunión. El ministerio de los coatitas en la tienda de reunión consiste en cuidar de las cosas más sagradas. Cuando los israelitas deban ponerse en marcha, a Aarón y sus hijos entrarán en el santuario y descolgarán la cortina que lo resguarda, y con ella cubrirán el arca del pacto. Después la cubrirán con piel de delfín y con un paño púrpura, y le colocarán las varas para transportarla. Sobre la mesa de la presencia del Señor extenderán un paño púrpura, y colocarán los platos, las bandejas, los tazones y las jarras para las libaciones. También estará allí el pan de la ofrenda permanente. Sobre todo esto extenderán un paño escarlata. Luego cubrirán la mesa con piel de delfín, y le colocarán las varas para transportarla. Con un paño púrpura cubrirán el candelabro y sus lámparas, cortapabilos, ceniceros y utensilios que sirven para suministrarle aceite. Después cubrirán el candelabro y todos sus accesorios con piel de delfín, y lo colocarán sobre las andas. Extenderán un paño púrpura sobre el altar de oro, lo cubrirán con piel de delfín, y le colocarán las varas para transportarlo. Envolverán en un paño púrpura todos los utensilios con los que ministran en el santuario. Los cubrirán con piel de delfín, y luego los colocarán sobre las andas. Al altar del holocausto le quitarán las cenizas, y lo cubrirán con un paño carmesí. Sobre el altar pondrán todos los utensilios que usan en su ministerio, ceniceros, tenedores, tenazas, aspersorios, y todos los utensilios del altar. Luego lo cubrirán con piel de delfín, y le colocarán las varas para transportarlo. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces venderán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. También transportarán los objetos que están en la tienda de reunión. En cambio, Eleazar, hijo de Aarón, estará a cargo del aceite para el candelabro, del incienso aromático, de la ofrenda permanente de cereal, y del aceite de la unción. Además, cuidará del santuario y de todos sus utensilios. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, Asegúrense de que los clanes de Coat no vayan a ser eliminados de la tribu de Levi. Para que no mueran cuando se acerquen a las cosas más sagradas, deberán hacer lo siguiente. Aarón y sus hijos asignarán a cada uno lo que deba hacer y transportar. Pero los coatitas no mirarán ni por un momento las cosas sagradas, de lo contrario, morirán. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, Hagan también un censo de los gersonitas por clanes y por familias patriarcales. Incluyan a todos los varones de 30 a 50 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. El Ministerio de los Clanes Gersonitas consiste en encargarse del transporte. Llevarán las cortinas del santuario, la tienda de reunión, su toldo, la cubierta de piel de delfín que va encima, y la cortina de la entrada a la tienda de reunión. También transportarán el cortinaje del atrio, y la cortina que está a la entrada del atrio que rodea el santuario y el altar, junto con las cuerdas y todos los utensilios necesarios para su servicio. Deberán ocuparse de todo lo relacionado con estos. Todo su trabajo, ya sea transportando los utensilios o sirviendo en la tienda, deberán hacerlo bajo la dirección de Aarón y de sus hijos. De ellos será la responsabilidad de todo el transporte. El servicio de los clanes de Gerson en la tienda de reunión será supervisado por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Haz un censo de los mararitas por clanes y por familias patriarcales. Incluye a todos los varones de 30 a 50 años que sean aptos para servir en la tienda de reunión. Su trabajo en la tienda de reunión consistirá en transportar el armazón del santuario, es decir, sus travesaños, postes y bases. Lo mismo que los postes que están alrededor del atrio, sus bases, estacas y cuerdas, como también todos los utensilios necesarios para su servicio. Asígnale a cada uno los objetos que deberá transportar. El servicio de los clanes de Merari en la tienda de reunión será supervisado por Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, Aarón y los líderes de la comunidad hicieron un censo de los coatitas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por clanes llegó a 2,750 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de coat para servir en la tienda de reunión, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón, conforme al mandato del señor por medio de Moisés. Se hizo un censo de gersoritas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por familias patriarcales llegó a 2,630 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de gersón para servir en la tienda de reunión, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón, conforme al mandato del señor. Se hizo un censo de los meraritas por clanes y por familias patriarcales. El censo incluía a todos los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión. El total de los censados por clanes llegó a 3,200 hombres. Este fue el total de los censados entre los clanes de Merari, según el recuento que hicieron Moisés y Aarón, conforme al mandato del señor por medio de Moisés. Moisés, Aarón y los líderes de Israel hicieron un censo de todos los levitas por clanes y por familias patriarcales. El total de los varones de 30 a 50 años que eran aptos para servir en la tienda de reunión y transportarla llegó a 8,580. Conforme al mandato del señor por medio de Moisés, a cada uno se le asignó lo que tenía que hacer y transportar. Así fueron censados según el mandato que Moisés recibió del señor. Números capítulo 5 El señor le dijo a Moisés, Ordenales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que tenga una infección en la piel, o padezca de flujo venéreo, o haya quedado ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. Ya sea que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio de mi pueblo. Y los israelitas los expulsaron del campamento, tal como el señor se lo había mandado a Moisés. El señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas. El hombre o la mujer que peque contra su prójimo, traiciona al señor y tendrá que responder por ello. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado, con un recargo del 20%. Pero si la persona perjudicada no tiene ningún pariente, la compensación será para el señor y se le entregará al sacerdote, junto con el carnero para expiación del culpable. Toda contribución que los israelitas consagren para dársela al sacerdote, será del sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero lo que se dé al sacerdote es del sacerdote. El señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas. Supongamos que una mujer se desvía del buen camino, y le es infiel a su esposo, acostándose con otro. Supongamos también que el asunto se mantiene oculto, ya que ella se mancilló en secreto, y no hubo testigos, ni fue sorprendida en el acto. Si al esposo le da un ataque de celos y sospecha que ella está mancillada, o le da un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no esté mancillada, entonces se la llevará ante el sacerdote y ofrecerá por ella dos kilos de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda ni le pondrá incienso, puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda memorial de cereal para señalar un pecado. El sacerdote el llevará a la mujer ante el señor, pondrá agua pura en el recipiente de barro, y le echará un poco de tierra del suelo del santuario. Luego llevará a la mujer ante el señor, le soltará el cabello, y pondrá en sus manos una ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con las aguas amargas de la maldición. Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento, y le dirá, Si estando bajo la potestad de tu esposo, no te has acostado con otro hombre, ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición no te dañarán. Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado, mancillándote y acostándote con otro hombre, aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de maldición. Que el señor haga recaer sobre ti la maldición, y el juramento en medio de tu pueblo. Que te haga estéril, y que el vientre se te hinche. Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el vientre y te hagan estéril. Y la mujer responderá, Amén, que así sea. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento, que lavará con las aguas amargas. Después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición, que entrarán en ella para causarle amargura. El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos. Procederá a mecer ante el señor la ofrenda de cereal, la cual presentará sobre el altar. Tomará de la ofrenda un puñado de cereal como memorial, y lo quemará en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas. Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición, y éstas entren en ella para causarle amargura, si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le hinchará el vientre y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición en medio de su pueblo. Pero si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá daño alguno y será fértil. Esta es la ley en cuanto a los celos. Cuando se dé el caso de que una mujer, estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino y se mancilló a sí misma, o cuando al esposo le dé un ataque de celos y sospeche de su esposa. El sacerdote llevará a la mujer a la presencia del señor, y le aplicará esta ley al pie de la letra. El esposo quedará exento de culpa, pero la mujer sufrirá las consecuencias de su pecado. Números, capítulo 6 El señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, Cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas, no beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada, tampoco beberá jugo de uvas ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al señor, es decir, mientras dure su voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que lo dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración al señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración al señor. Mientras dure el tiempo de su consagración al señor, se mantendrá santo. Si de improviso alguien muere junto a él, la consagración de su cabeza quedará arulada. Así que al cabo de siete días, en el día de su purificación, deberá rasurarse la cabeza. Al octavo día llevará dos palomas o dos tórtolas, y se las entregará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión. El sacerdote ofrecerá una de ellas como sacrificio expiatorio, y la otra como holocausto. Así el sacerdote hará expiación por el nazareo, ya que éste pecó al entrar en contacto con un cadáver. Ese mismo día el nazareo volverá a santificarse la cabeza, consagrando al señor el tiempo de su nazareato, y llevando un cordero de un año como sacrificio por la culpa. No se le tomará en cuenta el tiempo anterior, porque su consagración quedó anulada. Esta ley se aplicará al nazareo al cumplir su periodo de consagración. Será llevado a la entrada de la tienda de reunión, y allí ofrecerá como holocausto al señor, un cordero de un año, sin defecto, como sacrificio expiatorio una oveja de un año sin defecto, y como sacrificio de comunión, un carnero sin defecto. Ofrecerá además un canastillo de panes sin levadura, panes de flor de harina amasados con aceite, obleas sin levadura, untadas con aceite, y también ofrendas de cereal y de libación. Entonces el sacerdote las presentará al señor, y ofrecerá el sacrificio expiatorio y el holocausto en favor del nazareo. Ofrecerá el carnero al señor como sacrificio de comunión, junto con el canastillo de panes sin levadura. También presentará las ofrendas de cereal y de libación. Luego, a la entrada de la tienda de reunión, el nazareo se rapará la cabeza, tomará el cabello que consagró, y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de comunión. Una vez que el nazareo se haya rapado la cabeza, el sacerdote tomará del canastillo un pan sin levadura, y una oblea sin levadura, más la pierna cosida del carnero, y pondrá todo esto en manos del nazareo, después de lo cual me será todo esto ante el señor como una ofrenda. Todo esto es santo, y le pertenece al sacerdote, lo mismo que el pecho mecido y el muslo ofrecido como contribución. Finalizado este rito, el nazareo podrá beber vino. Esta ley se aplicará al nazareo que haga un voto. Esta es la ofrenda que presentará al señor por su nazareato, aparte de lo que pueda dar según sus recursos. Según la ley del nazareato, deberá cumplir el voto que hizo. El señor le ordenó a Moisés, diles a Arón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El señor te bendiga y te guarde. El señor te mire con agrado y te extienda su amor. El señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga.